Por tanto, como terminé mi obra y Adán y Eva son judíos, por amor al Señor no había nacido nadie de la tribu de Judá todavía. Abraham no estaba ni en planes todavía. Fíjense cómo presenta el cuadro ese día, así como el sábado judío. El sábado no es judío, el sábado es Dios porque representa su carácter. El sábado es Dios porque representa su carácter. El sábado es Dios porque representa su carácter. El sábado es Dios porque representa su carácter.